Con la finalidad de que el próximo alcalde de Tijuana se comprometa a realizar acciones específicas en materia de seguridad pública y desarrollo social, organizaciones civiles y universidades entregaron un documento al candidato de la coalición por un gobierno responsable, a Carlos Bustamante, para que siga con las iniciativas que las agrupaciones consideran importantes. Ernesto Eslava con la información. Carlos Bustamante escuchó, recibió y se comprometió a las mismas iniciativas que la sociedad organizada le propuso tanto a él como a su contrincante más cercano en las encuestas, Carlos Torres. Los líderes sociales externaron su deseo en recuperar el centro de control y mando, tecnología para combatir al crimen organizado y darle apoyo a las familias de los policías que ponen en riesgo su vida al patrullar la ciudad, integrando así los casos de los agentes caídos. Proponemos retomar el fideicomiso ya existente para las familias de los policías caídos como parte de ese compromiso. Y finalmente, con relación al Comité Ciudadano de Seguridad Pública, toda vez que, como lo señalaron los grupos focales y como lo hemos vivido todos, al no estar funcionando debidamente, proponemos que se impulse y sobre todo se retomen las funciones del Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Y como se lo propusimos en el encuentro anterior, que se integre un cuerpo de asesores ciudadanos. Otra de las inquietudes de las organizaciones sociales es la aprobación de espacios para que cada agrupación pueda integrarse a las decisiones del gobierno. El candidato aseguró que en caso de ganar, los espacios se abrirán para recibir ideas nuevas, colegiadas o sustentadas en estadísticas para resolver los problemas de la ciudad. Uno de sus compromisos ha sido impulsar la cultura, regresándole de nueva cuenta al Instituto Municipal de la Cultura su presupuesto, que hoy es una tercera parte de lo que fue hace tres años. En vísperas de las elecciones del 4 de julio, el candidato invitó a la ciudadanía a salir a votar, ya que para él, el reto más importante de nueva cuenta es vencer al abstencionismo. Ernesto Slava, en síntesis.